Vamos a conocer un poco de historia. ¿Historia? Sí. A ver, ¿cuándo se fundó la ciudad de San Cristóbal? ¿Cuándo se fundó la ciudad de San Cristóbal? ¡Ah, ya sé! En 1994, por el subcomandante, Marcos. No, ¿cómo 1994? Fue el 31 de marzo de 1528. 31 de marzo de 1528. Oye, espera. Hoy es 31 de marzo. ¿Un día como hoy? ¡Claro! O sea que hoy la ciudad está cumpliendo... ¡485 años! Esto, comienza tan interesante. Oye, pero, entonces, ¿quién habrá fundado esta ciudad? Yo, el capitán Diego de Mazariegos, teniente de gobernador por el rey de España. Os participo que antes de llegar a estas tierras, me antecedió el capitán Luis Marín. Él no pudo concluir la conquista, pero las autoridades virreinales tuvieron a bien enviarme la conquista de estos pueblos. Mi primera gran batalla fue la célebre del Cerro del Tepechía, en el que, hay que reconocerlo, los valientes y aguerridos indios chiapanecas, se lanzaron desde lo alto del cañón, para evitar ser conquistados por diez que necesito. Así obtuve mi primera victoria. Y también fundé la primer Villa Real. Villa Real, como digo, la primer Villa Real Chiapa de los Indios. ¡Ah! Hoy en la mañana que tomamos el tour al cañón del suminero, el guía nos decía que Chiapa de Corzo antes se llamaba Chiapa de los Indios. Pero les comento que realmente el clima y los insectos eran muy difíciles. Y tanto mis compañeros de armas como yo decidimos buscar un lugar un poco más alto. Así pues, nos hicimos en el camino. Y entre laderas peligrosas, llegamos un amanecer ante un hermosísimo valle. ¡Ah! Gracias Santiago Apóstol, gracias. ¡Qué hermoso valle! Aguas transparentes, ¡ah! ¡Qué hermoso! Constantemente se escuchaban los sonidos de una música celestial. Estábamos ante el valle de Huey Zacatrán, que en agua significa el tierra de Zacate Grande. Y pensé, este es el sitio para construir una hermosa ciudad. Y pensé justamente los primeros trazos y las primeras construcciones. En este extremo podría estar el ayuntamiento municipal. En aquel otro quizás una parroquia. Y al fondo una ermita. Y quizás por este lado podría construir mi casa. De esta forma, los españoles comenzaron a tomar solares. Solares. Y también ordenamos que tanto los indios mexicanos como los tlaxcaltecas podían construir en los alrededores del pueblo. ¡Ah! Mira, también podemos ir a conocer el barrio de Tlaxcala o el barrio de mexicanos. El barrio de Tlaxcala y el barrio de mexicanos. ¿Tú crees que ahí todavía hay a descendientes de los tlaxcaltecas mexicanos? Y les comento que realmente comenzó la ciudad a ebullir. Los negocios florecían. Era una hermosa ciudad. Pero de repente, mis compatriotas españoles comenzaron a cambiar. Comenzaron abusos muy duros contra los indios. Empezaron a abusar fuertemente de ellos. De forma constante. Intenté por todos los medios evitarlo. Hablé con uno, hablé con otro. Pero era imposible. La ambición y la codicia de los esclavistas eran superior a mi autoridad. Debo reconocerlo. E incluso enviaron una queja a las autoridades virreinales. Corrí el año de 1529. Entonces fue que apareció yo, el capitán Luis Enrique Guzmán. He sido nombrado alcalde mayor y juez de referencia por la primera audiencia de la Nueva España. Y he traído una orden. Observar su acenteño. Pero decidme, ¿de qué se me acusa? Pero has perdido el rumbo. Hay más indios que a los intereses de la corona española. Pero no entendéis que la participación de los, tanto de los indios trascaltecas como de los negricas, fue determinante. ¡Pisto ya! ¡Vos! Serás delegado de tu cargo y despechado de todos tus bienes personales. No quiero que me digas que van a cambiar el nombre de la ciudad. Será llamada Villa. ¡Villa! No me digáis que van a cambiar el nombre. Porque estaba leyendo que había un cambio en esta ciudad. ¡Cachal! ¡Villa! Se llamará Villa Viciosa. ¡Villa Viciosa! ¡Sí! Este capital sí me cae bien. ¡Villa Viciosa! Sí, sí, sí. Espérate, espérate. ¿Qué vamos a entrar? Se llamó Villa Viciosa. Pero, en el año de 1531, se cambió el nombre a Villa de San Cristóbal. Y en el año de 1536, se llamó Ciudad Real. Ah, y no, falta lo más interesante. Pero, ¿sabes? También existió otro hombre que ayudó a los indios. ¡Ah, ahora sí! ¡El subcomandante, Marcos! ¡No! Fue Fray Bartolomé de las Casas. ¿Eh? Ese es el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo fui Bartolomé de las Casas, que nací en Sevilla en 1484. Tuve la oportunidad de conocer de niño a los reyes españoles y a Cristóbal Colón, pues mi padre, Pedro de las Casas, había participado en los viajes del almirante. Fui abogado por la Universidad de Sevilla. A los 18 años, en 1502, hice mi primer viaje a la Nueva España. Llegué a la Española, hoy conocida como la Isla de Santo Domingo. En la campaña del conquistador Nicolás de Ovando, en la extracción del oro, allí recibí una encomienda. Años más tarde, a petición de Diego Velázquez, partí a Cuba con el conquistador Pánfilo Narváez, en donde recibí también dos encomiendas. Pero fue allí también, donde vi las peores injusticias para los indios de la Nueva España. Casi exterminan los tres millones de habitantes de la Española. Azotaban a los indios hasta desmayarlos, por no saber contestar dónde había más oro. Gracias. 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 Gracias.